Hola, me llamo David y mi conferencia va a tratar sobre los pastores alemanes. Historia de la raza. El perro pastor alemán es la raza más numerosa del mundo y tiene sus orígenes en el programa de plía que inició Max Gold. Cuando empezó la primera guerra mundial, el perro pastor alemán fue utilizado en Alemania y se fue extendiendo por todo el mundo. Problemas de salud. Por desgracia, la cría inscriminada tiene dos tipos de problemas de salud. Físicos y de combusta. Dentro de los físicos tiene de las articulaciones y de los intestinos y el combusta puede estar muy nervioso. Ejercicio. Les encanta el ejercicio y tienen que estar haciendo. Tienen que estar jugando 10 o 15 minutos al día, lanzándoles una pelota, haciéndoles footing o volviendo en bicicleta. Pelaje y cuidados. El pastor alemán suelta pelo. Y mucho más cuando muda. Por ello es recomendable peinarles, lavarles cuando sea necesario porque si no pierden los aceites de la piel y cortarle las uñas. Grandes camadas. Los pastores alemanes pueden llegar a tener 10 o 12 crías. Carácter. Son perros muy valientes, entusiastas, están siempre alerta. Alegres, obedientes y con ganas de aprender. Tienen una alta capacidad de aprendizaje y la darán solo cuando sea necesario y darán la vida por su familia. Características. El cuerpo del pastor alemán está muy bien proporcionado. Los huesos secos y de estructura general firme. La cola tiene un pelaje espeso, la cola hacia un lado cuando está en reposo. Tiene una esperanza de vida de 9 a 13 años. Su peso puede ser de 40 kilos el macho y 22 kilos la hembra. Su nombre científico es Caenus lupus familiaris. La altura puede ser de 55 o 60 centímetros la hembra y el macho 60 o 65 centímetros. El pastor alemán tiene estos tipos de colores. Marrón, café, gris, negro, amarillo, negro, fuego y blanco. El pastor alemán con perro policía. Al ser muy inteligente y tener alta capacidad de aprendizaje, puede trabajar en perro policía. Se puede clasificar en cuatro grandes grupos. Perros detectores, explosivos, drogas, tabaco. Perros de intervención, antidisturbios, protección. Perros de salvamento, derrumbamientos, avalanchas. Perro y policía científica, búsqueda de cadáveres y de sospechosos. Hoy en día las fuerzas armadas en las ciudades más importantes del mundo están utilizando esta raza de perros. Los traficantes de drogas han tratado de engañar a los perros policía envolviendo las drogas en toallas empapadas de colonia, en botes de jabón y de café. La carrera de un perro policía dura aproximadamente seis años. Y antes de terminar mi conferencia, os voy a decir unas curiosidades. El 1 de enero de 1945 se crea la sección de guías caminos con ubicación en Madrid. En 1947 se crea la Escuela de Adiestramiento Camino de la Policía, en Madrid. Lua, una pastor belga Marinois, fue la mejor perro policía asturiana en 2009. Y hasta aquí llevo mi conferencia. Gracias.